¿Qué es el Dr. Damián Arielciano? Bueno, yo soy el Dr. Damián Arielciano, soy traumatólogo, especialista en medicina del deporte. Recibido en la Universidad de Buenos Aires hace aproximadamente más de 20 años. Me dedico fundamentalmente a deportistas ocasionales y de alto rendimiento. También tuve trabajos para el médico de Paula Pareto, medalla de oro, de judo en las Olimpiadas de Río 2016. Realizo en mi práctica varios tratamientos, dentro de los cuales en la medicina regenerativa me dedico fundamentalmente al tratamiento de plasma rico en plaquetas. De a poquitito vamos incursionando acá en el país, pero sí tengo una acabada experiencia en plasma rico en plaquetas de hace aproximadamente entre 7 y 8 años. En todo tipo de patología traumatológica, desde las lesiones musculares, ligamentarias, tendinosas, articulares y de cartílago. Con aproximadamente más de 600 o 700 pacientes que hemos tratado. Con un protocolo claro de una aplicación de plasma cada 30 o 40 días entre aproximadamente 4 y 5 sesiones. Con unos resultados realmente cada día sorprendentes. Cuéntame, cuéntanos un poco de qué se trató tu charla. ¿Qué le contaste al público? Hoy lo que hablamos fundamentalmente es la actualización del tratamiento de PRP, de plasma rico en plaquetas, en las lesiones deportivas. Hicimos hincapié sobre todo en un caso fantástico. Como dije yo en la charla, estira por tierra todos los libros de la traumatología clásica. Presentamos el caso de un paciente joven con una lesión parcial de tendón de Aquiles, que había sido operado en una oportunidad. Había tenido una re-ruptura parcial y obviamente todos los traumatólogos se estaban inspirando para que se haga la ruptura total y volverla a operar. Nosotros le hicimos un tratamiento conservador de plasma rico en plaquetas. Tres aplicaciones cada 30 días y la restitución fue absolutamente total, al 100%. Hoy el paciente está haciendo su vida absolutamente normal y obviamente le mandó de recuerdo la foto a los colegas que lo querían operar.